Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a elaborar una sopa, una sopa de cebolla. Pero antes, déjenme recordarles que si no se han suscrito, se suscriban, es gratis. Y no olviden activar la campanilla de notificaciones. Si el video te gusta, regalarnos un like, porque eso nos ayuda a seguir subiendo contenido al canal. Bueno, retomando la receta, como te comentaba, vamos a hacer una sopa de cebolla y los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar dos cebollas grandes, completamente fileteadas. Vamos a necesitar también tocino, es aproximadamente como un cuarto. Vamos a necesitar nada más un cuadrito de margarina o mantequilla. Una cucharadita cafetera de pimienta molida. Un litro de consomé de pollo. Y esto es para la presentación del plato nada más. Vamos a necesitar queso. Yo en este caso voy a usar cotija. Puedes usar el que tú gustes. Bueno, estos serían los ingredientes. Vamos a la elaboración. Lo que vamos a hacer es poner en una cazuela ya caliente la margarina o mantequilla junto con el tocino. Lo vamos a mezclar muy bien para que se empiece a dorar el tocino. Y la mantequilla se va a mezclar. Le vamos a agregar también la pimienta molida. Y lo vamos a dejar que se dore muy bien. Posteriormente le agregaremos la cebolla ya que se haya dorado el tocino. Y lo mezclaremos todo muy bien hasta que se sofría la cebolla también. Lo vamos a dejar tapado unos minutos y ahorita lo checamos. Ya pasaron unos minutos. Vamos a revisar cómo va. Y como pueden ver, ya se está sufriendo bien la cebolla. Como la flama la tenemos después de que agregamos la cebolla, se la ponemos bajita. Es nada más para que se vaya sufriendo lentamente. Pero como pueden ver, ya le faltó un poquito. Lo vamos a dejar otro minuto tapado. Y ahorita lo revisamos para ver si ya ingresamos nuestro consumo de polio. Ya pasaron dos minutos más. Ahora sí, vamos a checarla. Y como pueden ver, como pueden ver, esto prácticamente ya está este bien sofrito. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestro consomé de pollo. Le vamos a menear muy bien. Y lo vamos a dejar ahora sí hasta que rompa el hervor. Y le contaremos unos 10 minutos después de que rompa el hervor. Y ya estará nuestra sopa. Bueno, vamos a dejar que pase eso. Y ahorita que esté, emplatamos para presentar. Ya pasaron los 10 minutos. Vamos a ver cómo quedó. Y como pueden ver, esta sopa ya está lista. Vamos a apagarle. Y vamos a dejar que se enfríe tantito para emplatar. Listo, amigos. Aquí está nuestro plato ya servido. Como pueden ver, se ve sensacional. Lo acompañamos con el queso que les había comentado. Y le pusimos un chile chipotle. Por si quieres que pique un poco, porque en realidad esta sopa no tiene picante. Pero sí le da muy buen sabor ese chile chipotle. Lo acompañas también con unas gotitas de limón. Y queda exquisito. Si te puedes dar cuenta, nunca mencionamos la sal en todo el proceso. ¿Por qué? Porque como el consomé de pollo ya tiene sal, es más que suficiente para que le dé ese toque de sal a nuestro platillo o nuestra sopa. Pero, ahora sí que si tú quieres echarle más sal, se la puedes echar, porque ya es a tu elección. Bueno, amigos. Este sería el video del día. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanilla de notificaciones. Recuerda regalarnos tu like. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que yo soy tu amigo. Yo soy Mike. Y esta es La Sazón de Miguel. La Sazón de Miguel.